Cada copa que me tomo, en lugar de dar consuelo, más aumenta mi dolor Y después de mil botellas, en lugar de que lo olvide, más me acuerdo de su amor Ya me voy para mi casa, pues me siento muy borracho, en mi cama me grinaré Y ahí de sentimiento, yo me abrazo de mi almohada Y por ella lloraré Porque olvidó, aquel amor, que nos juramos Y aquel cariño, que los dos, nos entregamos Y después de mil botellas, no se va de mi memoria, y otras mil me tomaré Y si aún no se me olvida, seguiré con mis desvelos Cada copa que me tomo, en lugar de dar consuelo, más aumenta mi dolor Y después de mil botellas, en lugar de que lo olvide, más me acuerdo de su amor Ya me voy para mi casa, pues me siento muy borracho, en mi cama me grinaré Y ahí de sentimiento, yo me abrazo de mi almohada Y por ella, por ella lloraré Porque olvidó, aquel amor, que nos juramos Y aquel cariño, que los dos, nos entregamos Si después de mil botellas, no se va de mi memoria, y otras mil me tomaré Y si aún no se me olvida, seguiré con mis desvelos Y por ella, lloraré Y por ella, lloraré Y por ella, lloraré Y por ella, lloraré Y por ella, lloraré